Vamos a subir al tobogán, es enorme. Bruno, saluda a la cámara. ¿Qué vamos a hacer, Bruno? Dile. Vamos a subir a uno grande, un tobogán grande. Se ha quedado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira. ¿Dónde está? Sí. Yo, yo te estoy aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, vamos juntos, uno. No te agarres, no te agarres, suelta. Suelta, suelta. Ya, llegamos Bruno, llegamos.